Música Simbra la que simbra que te simbra Esta vaina zumba zumba mi cerebro atufado por Guaraguas Ya estaba previsto destinados desde Guaguas Este es el momento de mezclar esta colada En los caminos de los sueños urbanos Nosotros una estructura de carne y asfalto Donde calles y avenidas suelen llamarse con nombres de ladrones Aunque estamos mal hechos aún estamos terminados Desde las 5 de julio viene al barrio chino Super Cali frágil y tipo estilo cochino Rap del bueno disfrutando con todos los primos Son dos puntos más para el fino criotismo Muero con el que muere, rasgo con el que nace El que no hace, no vea Además la vida no te quita cosas Te aliviana para que hueles más alto Al pato le reconoces por la cagada Y a la witsa por la meada Cómalo, absorbelo, duplícalo, destruyelo Modifícalo a tu gusto Modifícalo a tu gusto La droga Ina, junto con sus penes y vagina Todos muy felices pa' tecerdos con sus carros, sus haciendas Sus mujeres, sus mansiones y sus chinas Pura pendejada que fascina Ni se imaginan, creen que se encuentran en la cima Ni siquiera rozan la superficie de climas Hay un mundo a fuego amada ya de sus cocinas Hay un universo escondido en mi tablina Rumeando al chicle a toda hora, vacilando en forma vacilón Quiero un cotopaxi de arroz Porque yo nací de noche pero no anoche Y ustedes que pito tocan Ahí les veo como cóndores extrinidos Planea y planea Padea, manda, harina, come y bebe Jugando planchas con monedas de cobre Escribiendo recto en líneas torcidas Inspirado en todas las letras A-M-S-X-Y-T-Z-M Wambra, shimmy, shimmy, ya, shimmy, yo, shimmy, ke Somos los mangacos poseídos por la fe Entra, entra, que te sale Entra, entra, que te fue Dime, 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 fraz Dime, dime lo que ves Que los salarios están raquíticos Los de anoche tres siluetas oscuras Se deslizaban cerca de Moa Con los ingraves de Corbatí me tocó soplar Gua, cala de perro The one ping pong The one ping 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 flow The one ping rap Luces, cámara, acción Rodando como el dado Los mandados coronando Siempre en el juego voy coleccionando Sonrisas, pero también insultos De lado y lado Piensas que es, pero no es Aquel tiposo es al que sometes Por me quedo Cayetano En un santiamén Regresamos, ha sido Longas, carichinas y fisticas Chamos chiriciques con sus novias fiscitillas Puro badula que bien rasguache y plantilla De esos bien batracios que te asaltan con peinilla Ya no digo más, este pechito se retira Ya no digo más, este broaro se refila Ya no digas más, se marean las vecinas No decimos más, ya valieron por caritas Ácido, ácido Ha sido un gusto conocerte Mejor me piso En los vidrios Este vergalán Tómalo, absúrbelo, duplícalo, destruyelo Tómalo, duplícalo, destruyelo Tómalo, absorbelo, duplícalo, destruyelo Tómalo, duplícalo, destruyelo Tómalo, duplícalo a tu gusto